Julio, conclusiones de este partido. Y bueno, malas por el resultado, ¿no? Nosotros no nos servía, como se dio a los otros resultados, pero bueno, nosotros seguimos vivos y íbamos a seguir. Creo que empezamos, vos lo viste, empezamos muy bien el primer tiempo. Tuvimos 25 o 30 minutos que fusió el equipo en la cancha, creo que salió bien lo que habíamos planteado. Pero bueno, después el entorno, los jugadores entraron en cosas que no tenían que entrar y a pelotas quietas nos fueron llevando adentro del arco. Y bueno, encuentran un gol en el primer tiempo, un empate y bueno, el segundo tiempo creo que también fue todo nosotros, pero nos fuimos claros. Tuvimos la chance a lo último, increíble. Sí, tuvimos la chance clara ahí a lo último con el arco solo. Y bueno, son fatalidades, está negado el arco con nosotros, pero bueno, nosotros mientras que tengamos vida vamos a ir luchando. Nosotros agarramos hace tres partidos, el equipo intenta, hay momentos que intenta mucho, el otro día nos pasó con la bascorda, el primer tiempo era haber terminado 3-4-0 y terminamos empatando. Hoy lo mismo, el primer tiempo merecimos mucho más. Y bueno, terminamos empatando y bueno, hay que mejorar. Esos segundos tiempos no lo estamos haciendo bien, no somos claros, pero vamos a ir luchando. Muchas gracias, Julio. Gracias a ustedes.